Novena a San Juan Bosco Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Señor Dios nuestro, en tu providencia nos has dado a San Juan Bosco, Padre y Maestro de los Jóvenes, que bajo la guía de la Virgen María, trabajó con entrega infatigable por el bien de la Iglesia. Suscita también en nosotros la misma caridad apostólica, que nos impulse a buscar la salvación de los hermanos para servirte a ti, único y sumo bien. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Octavo día Sean humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Efesios 4, 12 San Juan Bosco realizaba sus acciones a través del amor, donde se entregaba por completo a los demás sin esperar nada a cambio. Quien ama es amado. Don Bosco lo dice claramente en una de sus cartas. Quien se siente amado, ama, y quien es amado, obtiene todo especialmente de los jóvenes. El secreto de la vida y obra de este santo, fue trabajar siempre con amor. Un amor lleno de ternura, paciencia, dulzura, cercanía y comprensión. Es más fácil, decía, enojarse que aguantar, amenazar al niño que persuadirlo. Añadiré, incluso, que para nuestra impaciencia y soberbia, resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirlos, soportándolos con firmeza y suavidad a la vez, pero no con golpes, con amor, con amor. Repetía, mansos y humildes de corazón, sin ira, porque son nuestros hijos. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final O Jesús, que en medio de un siglo descreído y materialista, rodeaste a la persona de San Juan Bosco, de tu divina luz, haciendo en él tan frecuente lo sobrenatural, concédenos por su mediación, poder conocerte y hacer que otros te conozcan, para poder amarte y hacer que otros te amen, de la manera más perfecta que le sea posible, a una pobre criatura. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.